Por un mes, más de 50 mujeres emprendedoras estarán mostrando y comercializando sus artesanías, todas hechas a mano. En el pasillo del Koala, en Albrook Mall, la iniciativa es motivada por el Instituto Nacional de la Mujer, dando un espacio de oportunidades para las mujeres emprendedoras de todas las provincias que deseen crecer y vender sus artesanías típicas, bisutería, plantas, entre otras. Hoy, como ustedes pueden observar, tenemos a 60 mujeres artesanas, mujeres emprendedoras, mujeres informales. Hemos buscado en esta alianza poder garantizar espacios dignos con alto tránsito de compradores y compradoras para garantizar así las ventas de ellas. Ya llevo dos años trabajando aquí en este pasillo del emprendimiento y me ha ido muy bien, a las personas les gusta. Hay personas que han venido este año, que el año pasado vinieron a buscar piezas a complementar su nacimiento. Así que no tengo quejas y estoy muy agradecida. ¿Los precios parecen que están accesibles? Como no, ahí tenemos piezas de 3 dólares, 5 dólares, 10 dólares, de acuerdo a cómo se vea elaborando, porque cada pieza es trabajada a mano. Cada pieza que usted se ve aquí es única, no hay ninguna igual a la otra. Gracias. Gracias.